¡Nos de puta! ¡Putos policías! ¡Camos en las putas policías! Los pobres de entrada con los pobres, la policía de sala de contacto, la policía de ellos. ¡Los pobres de entrada! ¡No nos pones aquí, no nos pones aquí! ¡Los pobres de número, no nos pones aquí, no nos pones aquí! ¡Vamos aquí! ¡No, no, no, no! ¡Pues nada, no, no! ¡Ya, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.